¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar un unicornio con una sorpresa. ¿Están listos? ¡Empecemos! Ok, necesitamos papel, algo para colorear, voy a usar marcadores y algo para dibujar. Yo usaré un marcador negro. Vamos a empezar doblando el papel a la mitad, después vamos a tomar las puntas de abajo y vamos a doblar una vez más. Y ahora le voy a dar la vuelta. Y voy a doblar esta parte hacia arriba y doblamos una vez más. Ahora hay que abrirlo y le damos la vuelta. Así. Ok, aquí es donde vamos a dibujar. Vamos a empezar a la parte de arriba del doblez. Voy a hacer aquí una curva, más o menos dejando un espacio grande del lado izquierdo. Voy a hacer una curva y luego se hace un poco recta. Después voy a cruzar el doblez, voy a ir hacia abajo y voy a hacer una curva un poco más pequeña que esta primera. Ya vieron, esta es más larga, esta es más corta. Ahora voy a hacer aquí como una curva que apunta hacia abajo y sube. El cuello va a salir de este punto y van hacia abajo con una línea un poquito diagonal. Ok, vamos para arriba y voy a hacer una curva que sube aquí en diagonal, es pequeña. Y después voy a hacer aquí para el cabello una letra C grande. Así. Vamos a hacer otra letra C aquí pegadita. Y ahora voy a hacer la oreja. La oreja va a ser un triángulo que sale aquí junto a esta letra C. Y aquí me detengo y baja en curva. Voy a cerrar la oreja aquí con otra curva y adentro voy a hacer un triángulo más. Esta parte de la letra C la voy a extender un poco y voy a ir hacia arriba. Entonces aquí, así. Y ahora voy a cerrar aquí pegadito y vamos a hacer aquí una punta. La primera letra C la voy a cerrar también. Vamos a hacer igual unas líneas en el centro. Voy a ir de aquí arriba hacia abajo y aquí voy a unir. Ahora voy a continuar en la parte de atrás y voy a hacer las curvas de esta manera. Voy a empezar haciendo una, dos y van sobre la línea. Ya vieron, pasó un poco la línea. Esta la hice más grande. Vamos a hacer una más y ahora sí hasta abajo. Voy a cerrar de la otra forma. Vamos a ir hacia arriba y abajo y se conecta con las líneas que dejé. Anteriormente. Así. Y ahora solo vamos a poner las líneas que van en el centro y se conectan en la punta. Y vamos a ir haciéndolo igual, todo hacia abajo. Voy a continuar con los ojos y la nariz. La nariz es una curva chiquita aquí y le voy a poner un pequeño óvalo en frente. El ojo no va a estar cerrado, así que voy a hacer una letra U más o menos grande. Voy a pasar el marcador dos veces y vamos a ponerle unas pequeñas pestañas. Son líneas pequeñitas todo alrededor. Y ya está. Y lo último es el cuerno. Va a ir aquí arriba. Vamos a hacer un triángulo. Y después vamos a hacer líneas adentro en diagonal hacia arriba. Muy bien. Estamos listos para abrir la carta. Y ahora vamos a continuar con la boca en la parte de adentro. Voy a empezar del lado izquierdo arriba. Voy a hacer una curva pequeñita por debajo del doblez. Y aquí voy a poner un punto de referencia debajo del ojo. Y debajo del doblez es muy importante. Voy a seguir esta línea y voy a poner aquí otro punto. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una curva que sube por arriba del doblez. Y las voy a conectar. Aquí voy a tratar de ir derechita. Conectar igual aquí. Está por debajo del doblez. Es muy importante. Y ahora vamos a unir estas dos. Vamos a tratar de que la línea nos quede lo más recta posible. Si quieren aquí pueden usar también una regla. Muy bien. Ahora vamos a terminar el cabello. Y lo único que voy a hacer es seguir haciendo estas curvas aquí como lo hicimos antes. Entonces recuerdan hacíamos curvas. Hacia abajo. Y aquí voy a conectar esta aquí. Y ahora vamos a unirlas y va a terminar en punta. Voy a ir alrededor de esta punta y voy a terminar aquí. Igual alrededor y terminamos. Y aquí solamente voy a unir. Y ahora vamos a hacer las líneas que van en el centro. Muy bien. Ya casi terminamos. Ahora solamente falta poner lo que sale de su boca. Yo decidí poner corazones. Ustedes pueden cambiar si quieren hacer algún otro dibujo. O pueden ser flores. Puede ser un arco iris. Pueden ser muchas cosas. Pero aquí yo le voy a poner corazones. Porque estamos muy cerca del día de San Valentín. Y estos corazones pueden ser de diferentes tamaños. Están en diferentes direcciones. O apuntando hacia diferentes lados. Y aquí voy a poner algunos medianos. Aquí por ejemplo. Voy a poner un corazón a la mitad. Para que se entienda que está saliendo del papel. Y aquí muy cerca de su boca voy a poner un corazón. Es un poquito más pequeños. Para que le den otra dimensión aquí. Vamos a poner uno más. Y aquí uno más. Un poquito más pequeño. Y listo. Terminamos este unicornio sorpresa. Aquí puedes pausar el video. Si quieres terminar algo de lo que hicimos. Así es como se ve cuando cerramos. Y así cuando abrimos. Ahora sí. Viene mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ok pequeño artista eso fue todo por el vídeo de hoy vamos a ver cómo queda este unicornio cuando cerramos y cómo se ve cuando abrimos si es la primera vez que estás aquí no olvides suscribirte para ver más vídeos como este lecciones paso a paso y súper fáciles hasta la próxima